1 2 3 6 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 16 16 si me habia dicho de esas casitas que les faltaban ventanas e inspeccion si 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 el que me hablo hace 15 dias fue un no me acuerdo yo del chavo Angel que trabaja ahí con Lupe si si me hablo hace 15 dias fue un no me acuerdo yo del chavo Angel que trabaja ahí con Lupe de remodelación, o sea de estaco pero pequeños, me habló que si me echaba la mano y en esos días andaba haciendo una cerca, y luego ya no le hablé, me mandó el número pero ya no le hablé, no me acuerdo de él, que Ángel, que sabe, quien será, ahí andaba, ahí anduvimos con Lupe, en un hotel, dije en cual hotel, no me acuerdo en cual, pero ahí anduvimos juntos, pero sabe, ya no me habló, ahora no, a ver qué, ok